El Titochi Chino Récord Guaquilla Yo soy Guaquilla Quiero que me apoyen Que me apoyen Voy a seguir más adelante esta canción Titochi Chino Récord Escúchala Baby yo te quiero ver Tú eres mi ser Las partes de mi corazón te fuiste con usted Regresame yo quiero ser feliz Sonreír, compartir El amor tengo para ti Dime dónde quedó Este amor se perdió En aquella situación me rompí tu corazón Cuando te fuiste me quedé tan triste Te extraño demasiado Yo quiero estar siempre a tu lado Porque yo realmente te amo Y no dejarte de pensar Todo lo hago recordarte Y amarte preocuparme Cuando te contestes que dirás Todo tanto te molestas Baby yo te quiero ver Tú eres mi ser Las partes de mi corazón te fuiste con usted Regresame yo quiero ser feliz Sonreír, compartir El amor tengo para ti Recuerda salgo corriendo a buscar Tu locamente dicha de la gente Que yo ya te he perdido es mentira Yo te me doy provecho y te me casaré Yo quiero estar contigo Lloré como un niño me encontré Solo me desahogué Veo tu reflejo Recuerda la primera vez Esta bocita tan dulcera Como aquella luna que alumbra amanecer Y cuando amanecí Y te tanto lloré Yeah, bueno Baby yo te quiero ver Tú eres mi ser Las partes de mi corazón te fuiste con usted Regresame yo quiero ser feliz Sonreír, compartir El amor tengo para ti Dime donde quedó Este amor te perdió En aquella chuchacho me rompiste el corazón Cuando te fuiste me quedé tan triste Te extraño demasiado Yo quiero estar siempre a tu lado Porque yo realmente te amo Y no dejarte de pensar Solo hago recordarte Y amarte preocuparme Cuando te conteste que dirá Yo tanto te molesta Responde salgo corriendo a buscar Tu locamente dicha de la gente Que yo ya te he perdido es mentira Yo no me doy provecho y te me casaré Yo quiero estar contigo Lloré como un niño me encontré Solo me desahogué Veo tu reflejo Recuerda la primera vez Esta boquita tan dulcera Como aquella luna Calumbre amanecer Cuando amanecí Si usted tanto llere Bueno Baby yo te quiero ver Tú eres mi ser Las partes de mi corazón te fuiste con usted Regresame yo quiero ser feliz Sonreír, compartir El amor tengo para ti Bueno Salud de Paraguaquilla En la ciudad de Guayaquil La molidez de Titochi Si no recu Si no recu Ja 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 Yo estoy Recu Guayaquilla Salud para el 6 de octubre Adiós 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 Adiós